Hay gente que todavía no entiende el problema del coronavirus. Andan hecho los sobrados, que son especiales. Quieren mandar a la casita de la Nisequea a todo el mundo. Quieren atropellar por el Twitter, por las redes sociales, a los que ellos consideran que no son iguales a ellos. Todavía no entienden que todos estamos en peligro de extinción ahorita. Todos. Aquí no es que yo tengo plata, la plata no te sirve para nada en esta hora. Solamente te sirve para comprar mascarilla, para comprar gel, para comprar alcohol, para comprar guantes, alcohol para la mano y también para tomar. Pero para eso no más te sirve. Pero te sirve para comprar una máscara que se pone así. Pero no te sirve para, no te sirve para extorsionar a Dios. A Dios no lo pueden extorsionar nadie. Ni para hacer alarde de tu título, de tu nivel, de tu belleza, de tu apellido, nada. No te sirve para nada porque el virus a cualquiera que lo coge, lo tira patas arriba. Así te hagas hecho la prueba, te puede dar de nuevo. O sea, hay un poco gente que le sale negativa a la prueba y después a la otra prueba le sale positivo, le sale positivo al principio y después se hace en otro lado y le sale negativo. Bueno, de nada nos vale estar haciéndonos lo sobrado. Tranquilo, tranquilo hermano, descansen. No trates de andar peleando en las redes sociales, que de nada vale. A ver, si ganas, no ganas nada. Y si pierdes, no pierdes nada. Ya, tranquilo. Estás que insultas a la gente, te crees todavía que estamos con el coronavirus. Y te crees gran cosa. El coronavirus nos puso a todo en su puesto. A todo, nos puso al mismo nivel. El mismo nivel que tienen el indigente, el preparado, el que no es preparado, el blanco, el negro, el rico, el pobre, la mujer, el varón, el niño, el joven, el anciano. Esto nos puso en el mismo nivel a todos. A todos los que no creemos más que los demás. Tranquilo hermano. Que esto, esto es, es que para que nos demos cuenta que solamente somos seres humanos. Somos hombres, nada más. Aquí nadie es más que nadie. Todos somos igualitos. Todos, negro, blanco, verde, rojo, amarillo, azul. Todos somos idénticos. Todavía no es que quieres pelear ahí en las redes sociales. No estás peleando hermano, en vez de pelear. En vez de pelear con la gente, ponte a orar. Porque vas a gastar tu fuerza y tu inteligencia, la poca que nos queda, peleando. En vez de andar peleando, vamos orando, vamos pidiéndole a Dios por nuestra familia. Por nuestra, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestras madres, por nuestros vecinos, por nuestros hermanos, por nosotros mismos. Pongamos nuestra vida en la mano del único que nos puede cuidar. No andes confiando en los títulos, en los papeles que están guindados ahí en la pared. Los cuadros, los libros. De nada vale, somos iguales que todos. Todos, iguales, los negros, los blancos, los chiquitos, los grandes, los gordos, los flacos. Todos, todos somos iguales. Todos somos iguales. No pienses que porque te vayas. ¡Nada! Aquí no hay nada, aquí nada. Así como, así como llegaste a esta morita, desnudo. La plata no te sirve para nada. A Dios no lo puedes extorsionar. A Dios no se lo puedes extorsionar, que dame un señor un billete para que me dejen en la tierra. Cualquier momento marchamos, todos. Entonces, tranquilo, pues hermano, no estés peleando en las redes sociales. No pelees con tu pareja, no pelees con tu mamá, con tu papá, con tu vecino. ¡Controla esas hormonas! Sí, ñaño, aquí hay que controlar porque estamos en peligro. Vea, todo el... Ya tengo más de como 50 días encerrados aquí. Bueno, pero eso no es nada. Esos manes que están sentenciados 20 años en la penitenciaría, sentenciarían en las cárceles del mundo, sentenciarían al Chapo, cadena perpetua. Se levanta y se, se levanta y se acuesta, se levanta y se acuesta. De nada le vale todo el dinero que acumuló, todas las, todas las peladas que tuvo, los hijos que tuvo, porque ni visitarlo lo dejan. Así que tranquilo.